Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de YouTube. Bueno, les traigo como si fuera la jornada 1 de la partida de 2022 Liga BBVA MX Femenil. Bueno, iniciamos con el partido conjunto del América y el Toluca el día viernes 8 de julio a las 3.45 de la tarde. Y este partido lo pueden disfrutar por VIX. Pasamos el día sábado, el día sábado se estarán jugando dos encuentros. El primer partido Carrancarías será el partido conjunto del Atlas y los Tigres a las 12 de la tarde. Y este partido lo pueden disfrutar por TBC Deportes. El siguiente partido será el partido conjunto del Pumas y el Mazatán a las 12 de la tarde. Y este partido lo pueden disfrutar por VIX. Pasamos al día domingo, el día domingo están jugando tres encuentros. El primer partido Carrancarías será el partido conjunto del Atlético San Luis y las Rayadas a las 5 de la tarde. Y este partido lo pueden disfrutar por ESPN. El siguiente partido será el partido conjunto del Santos y el Querétaro a las 7 de la noche. Y este partido lo pueden disfrutar por Fox Sports. El siguiente partido será el partido conjunto del Las Bravas de Juárez y el Cruz Azul a las 9 de la noche. Y este partido lo pueden disfrutar por VIX. Pasamos al día lunes, el día lunes están jugando tres encuentros. El primer partido Carrancarías será el partido conjunto del Lecaxa y el León a las 5 de la tarde. Y este partido lo pueden disfrutar por VIX. El siguiente partido será el partido conjunto del Pachuca y el Puebla a las 5 de la tarde. Y este partido lo pueden disfrutar por Fox Sports. El último partido que cerraría la jornada será el partido conjunto de las Chivas y las Xolos del Tijuana a las 7 de la noche. Y este partido lo pueden disfrutar por Fox Sports, Chivas y Chivas TV. Bueno amigos, vamos a ver quién arranca mejor en esta primera jornada de la Liga Femenil. Y pues bueno, sin más por el momento, yo me despido. Eso sería todo y suscríbanse al canal.